Comunicado en coordinación con la Municipalidad de Pueblo Nuevo y Renier se realizará gran campaña trámites de DNIs para menores de 0 a 3 años de edad para todos los usuarios de la provincia de Chincha y el Distrito de Pueblo Nuevo para este 23 y 24 de julio de 8 y 30 de la mañana a 13 de la tarde en el Salón de Actos de la Municipalidad de Pueblo Nuevo. Además, se hará entrega de DNI a las personas que hayan participado en las campañas anteriores. Aprovecha esta gran oportunidad, Renier.